y se metió en la casa de Elsa y lo trajimos con los ojos que alegría que lindo se vino en Magnolio Sala toqué en marzo fue la última sala que hice y vuelvo a tocar el viernes 14 a las 20.30 con un cambio en la sala con tal a la gente que formato mesita con el protocolo exactamente con el protocolo con la distancia de vida y bueno nada contento de reencontrarme otra vez con el público en este momento como artista y contento porque bueno por mostrar alguna cosa nueva porque en este encierro pandémico salieron algunas canciones nuevas y quiero mostrar alguna cosa y por otro lado también el volver a y a trabajar fueron meses duros para nosotros cómo va a ser el formato encima del escenario vas a estar solo voy a estar solo si voy a estar solo con la guitarra voy a pasar por la percusión la guitarra el arreglo de algún coro voy a lupiar también y más allá de pasar por la discografía voy a estrenar algunas canciones nuevas que bueno que van a formar parte de un nuevo disco pero tengo ganas de mostrar así que la inspiración a full en esta pandemia la inspiración a full en esta pandemia sí sí porque bueno dio un poco para eso siempre decimos lo mismo dio para pichar para adentro para estar con uno y escribir que muchas veces bueno por estar en en diferentes proyectos y en mucho movimiento muchas veces no nos podemos sentar y tener el tiempo digamos y bueno ahora se dio esta posibilidad y bueno vamos a ver qué pasa con las canciones nuevas vamos a mostrar y disfrutar y bueno y también bueno sí las de hoy las de ayer y de siempre están ahí y para compartir con el público bueno hay una parte interactiva que siempre hago en el espectáculo este y bueno mostrar mostrar unas canciones nuevas que tengo que nada estoy deseoso de encontrarme con el público poder disfrutar nuevamente este quiero mandar un saludo porque si no lo hago me van a matar esa una una gente de canelones que son unos cra son del club Liverpool de Canelones está cumpliendo 100 años ese club y yo tuve la suerte que me invitaran a armar un himno y voy a estar por ahí tocando creo que este viernes tocó ahí que bueno así que quería mandarles un saludo que de alguna forma se abra este grifo de la canilla y que empiecen este tipo de actuaciones este por suerte empezaron a abrir las salas este ya algunos lugares algunos bolichitos también que a veces tocamos este están abriendo y bueno se está se está abriendo la cancha nuevamente para poder tocar y poder compartir con la gente así que bueno nada las localidades de la sala Magnolio ¿dónde se compran? ¿cómo se compran? ¿no hay atrás? Habitat Red Pagos Ticantel bien y son muy poquitas las localidades porque el aforo es menor así que y no quedan no quedan muchas entradas así que bueno el que quiera participar del espectáculo viernes 14 a las 20 30 horas perfecto viernes de la semana que viene viernes de la semana que viene perfecto un placer tenerte como siempre divino nos quedamos con ganas de escucharte pero se nos fue el programa no va a faltar la oportunidad bueno ya lo vamos a hacer dale muchas gracias gracias Pitu nos vamos a la recheta con la uno ya se está lavando las manos como siempre como todos los días ya arrancamos